Sabes que no dejo de pensar en tus besos, no hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita, no es tan fácil la cosa de tu cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tus besos, no hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita, no es tan fácil la cosa Volverá como la primera vez Tú me enseñaste a odiarte, todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno, vivan los hijos que nunca tuvimos En Plutón, aún se oye DJ, póngale la música a quien le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo DJ, póngale la música a quien le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Va a bailar contigo otra vez Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme la vida Miren, agita, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán Y pronto vas allá Ya quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento oliviado Que un día empezó Siempre pertenecí Tú has llegado a encender Cada paso de mi alma Cada parte de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasa bien Te quiero comer Tus labios besar Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día Yo te espero El destino no nos tiene que importar Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrá besarme Para enamorarte Yo voy a cantarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti en las cuatro estaciones No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Oh oh Para enamorarte Oh oh ¿Cómo dice? Llegaste a mí Mi amor sincero Y para mí Tú vas primero Ay, el mundo te olvidarías No te lo guardes Mami Que ganas y desconfías En esta noche Si me lo das a mí Te sacas la lotería Ven mamita Ven que Yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita Ven que Tú me gustas tanto Y este nunca miente C-N-C-O Y aquí te espero Y aún recuerdo Y ese momento Tus besos En despertar Tú te me pones Loquita de noche Te gusta salir Con amigas Un brindis Bracitos arriba Y tú te pones Loquita Mamita Nena Yo quiero Con usted Ser caballero Deja que pase Pues que pase Lo que tenga que pasar Nena Yo quiero Con usted Ser caballero Deja que pase Pues que pase Lo que tenga que pasar Que lindo Que lindo que te quedes Y lo he pronunciado El chocito cortito De más Si tú te mueves Así yo me muero De amor Nunca pares Por favor Quiero una noche De esas locas Vete en poca ropa Descontrolarnos Por las ganas Que tenemos Y besar tu boca Hasta lo incorrecto Si me descubres Soñándote Si te imaginas Amándome Si me sorprendes Pensando en ti Si lo sospechas Créelo así Un cielo de sueños Te regalaré Sobre mi pecho Tus miedos haré Desaparecer Quedarnos solos Desaparecer Y sin memoria